Evelyn. Dani. Eso no es. Esa es la fábrica de Poppy Playtime. ¿Y esos son los Smiley Critters? Para. Pero esos son malvados, ¿no? ¡Ay! ¡Hay uno acá al lado! Evelyn. ¡Eve, hay muchos! Para, yo quiero ser uno de ellos. ¿Podemos ser de ellos? No sé, ten cuidado. Ten cuidado. No sé por qué estamos aquí atrapados. No lo sé, pero vos corre. ¡Ay, ya se ha muerto gente! No, se murieron un montón. Es verdad. ¡Ay, cuesta, Raúl! ¡Nuestros compañeros, no! ¡Ay, no! Pero, puedes transformarte. Mira, Evelyn. ¡Soy un Smiley Critter! ¡Ay, en serio! A ver. ¡Hola! ¡Va! Evelyn, puedes ser Catnap. ¿En serio? Yo quiero ser el cerdito. Me convierto en Catnap. Yo quiero ser el cerdito. A ver, por favor. Ok. ¿Qué quieres ser el cerdito? Yo me convertí... No me convertí en Catnap. ¿Por qué no me convierte? A mí sí. Mira. A mí no. Bueno, pues yo soy... ¡Yo soy el cochinito! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¿Qué quieres hacer? Es verdad, Evelyn. Dani. Sabes que eres el no querido, ¿verdad? Tenemos... Y es que das miedo. Dice que tenemos que convertirnos en Smiling Critters para entrar. Bueno, ya lo hice. Y vos también, así que... Así que, por ahora vamos bien. Creo que todos somos Smiling Critters, pero habíamos empezado muchos y quedamos bastante pocos. Sí, la verdad. Bueno, nos dicen que sin el Morph no podemos entrar. Y después, supongo que tenemos que ir adentro... Pero yo no sé si quiero entrar. Yo tampoco sé si quiero entrar. Bueno, Evelyn... No me gusta el hecho de entrar a esa fábrica. Vamos a tener que tener valor y entrar. Ok. ¡Ay, mira! Estamos en la fábrica. ¡Acá está Hagi! ¡Hola, Hagi! ¿Cómo estás? A ver, ¿puedo subirme en su cabeza? No. Dice, vamos a explorar. Pero ¿qué tenemos que explorar? No sé. ¡Ay, mira! Estamos en su cabeza. ¡Qué divertido! Evelyn, pero que tienes que explorar, no solo ser un Smiling Creature. Pero mirá, estoy en la cabeza de Hagi. Es verdad. Y te están intentando golpear, de hecho. Sí, no entiendo por qué. ¿Una cafetería? ¿What? Siga al elefante. Lo estoy siguiendo. Aquí está Poppy. Pero qué random. Huey. Aquí está... Train Station... Play Cave se llama. Ok. Y no Play Cave. Esto, no entiendo por qué. Vale, y hay un teatro también. Dice que tenemos hambre. Sí, estaría bien comer. A ver, yo la verdad es que un poco de hambre también tengo, ¿eh? ¿Cómo que me está abandonado? Este lugar está reabandonado. El único que está es el que lo maneja. Es verdad, pero capaz ese tiene de comer. Eso espero. Yo ya estoy acá esperando comer, así que yo no... Señores, dame de comer. ¿Somos solo cuatro? Ah, mirá. Alguien dijo que he preparado comida para nosotros. No, los demás deben estar en otro lado. ¿No? No sé. Sí, sí, sí. Los demás tienen que estar en otro lado. Lo que pasa es que justo nosotros estábamos acá. Dice alguien aquí. ¡Jay, pizza! Pizza no. Me la comí. ¿Vas a comer mate? Pero, a todo esto, ¿por qué no se han hecho venir aquí? No sé. ¿Tú lo sabes? No. ¿Vos sí? ¿Y dónde está el hombre que nos dijo que pasáramos? ¿Nosotros teníamos que enseñar la fábrica en todo caso? Se supone. Nos tendría que hacer un tour, pero bueno. Ay, no. No, no, no. Alguien comió la pizza y se siente mal. Ay, se acaba de abrir. Ok, tenemos que ir a buscar algo para curarlo. Evelyn. ¿Qué? No se está intentando... No estarán intentando transformarnos, ¿no? Espero que no. No sé. ¿Para dónde está eso? Supongo que es por aquí, ¿no? Sí, es por aquí. Es por aquí. Voy ganando yo. Dale, Dani. Tenemos tiempo. Si no lo hacemos, no lo podemos curar. Tú siga al cochino. Yo estoy siguiéndote, te estoy siguiendo. Sigo al cochino. Perfecto. Dale. Ok. Ahí está. Agarra la poción. Listo. Tengo la medicina. ¿Y ahora? Sí, dáselo. Listo. Ahí está. Ya está. Bien. Menos mal que hay una enfermería acá. Tenemos que encontrar una cama. Ahora tenemos que irnos a dormir. Ah, pero encontrar la cama es lo más sencillo de todo, ¿eh? Sí, bueno. Es acá cuando entremos al área de la cafetería a la izquierda. Tú como catnap nos puedes dormir. Es verdad, pero no voy a usar mis poderes ahora. ¿Por qué no? Los voy a dejar dormir tranquilamente. Yo no tengo poder. Solo puedo hacer bacon. A dormir. ¿En serio? Sí, y tú te llamas. Catna, ya está. Buenas noches. A dormir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué me ha tirado de la cama? Decime que me tengo que quedar a vivir en este lugar. Explíquenme qué está pasando. No entiendo por qué estoy encerrada acá. A mí, a mí, si me despiertan así, me pongo, me pongo de mal humor. Ven aquí. ¿Quién ha sido? ¿Escuchaste eso? ¿Cómo no lo hubiera escuchado? O sea, literalmente me salté de mi avión. ¡Ay, no! Evelyn, eres tú. ¡Eres tu primo! ¡Es mi versión mala! ¡Corran! Ok, lo está persiguiendo. ¿No tendremos que darle con el bate? Ah, no. No, no creo. En algún momento va a empezar a perseguir a otros. ¡Ya viene a por Piggy, el quisquilloso! ¡Ay, no! ¡Se lo está comiendo! No, no, no. Creo que le sacó vida, pero no le hizo nada. Ay, ok. Corre, corre, corre. Hay que correr de catna. ¡Ay, no, 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 no! ¡Corre, Piggy, quisquilloso! ¿Ya está? ¿Se ha ido? ¡Me senté sin querer! Se lo ha comido. ¡Alguien está gritando! Ok, cuidado, eh. Decime, por favor, que no nos quedamos con alguien menos. Sí, de hecho acaba de matarlo. No, si alguien murió. Lo quiero revivir. Cuesta 45 Robux, pero te voy a revivir, amigo. Ok, ¿lo reviviste? Error al revivir. Se ha ido. ¿En serio? ¡Se ha ido! ¡Se ha muerto! ¡Que nos persigue! ¡No! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Ay, no! ¡Cantam! ¡Que no! ¡Soy comida! ¡Soy guay! ¡Listo! ¡Ay! ¡Listo! ¡Listo! Menos mal. ¿Dónde estás, Dani? Aquí, aquí. Es que le estaba intentando explicar que realmente era su amigo, no comida. No creo que nos viera así él, eh. Ya lo veo, ya. Es un malvado Karnap. Parece Karnap, pero malvado. ¿Y tú eres Karnap feliz? Sí, ¿no ves? Estoy feliz. Sonríe. Es verdad, estás feliz. Bueno, pero tu sonrisa me perturba, eh. ¡Ay, no! ¡Ehhh! ¡No me gusta esto! ¡Vamos! Ok, hay que llegar para allá. ¡No! ¡Tenemos súper poco tiempo! Sí, y hay que hacer todo el parkour. ¡Corred! ¡Somos tres! ¿Somos tres? ¡Tres! ¿No somos cuatro? ¡Ah! Somos cuatro, somos cuatro. Ok, que nadie se caiga, amigos. Amigos, no se caigan, amigos. ¡Listo, lo logramos! ¡Se cayó uno! ¡No! ¡Caí dos! ¡Espera, voy a revivir! Yo voy a revivir al Maxi este, no me deja. A ver. A ver el otro. A ver, voy a intentar revivir al otro. Sí, lo reviviste. Reviví a uno. Listo, menos mal. Es verdad. Al menos somos tres. Al menos quedamos tres. ¡Amigo, te necesitábamos! Si no, no tuviésemos revivido. No, mentira. A ver, tenemos que ir por la ventila. Ok, con cuidado, ¿eh? Va. Tenemos que tener mucho cuidado porque al final Kahnap estará en algún lugar, supongo. Supongo. Supongo que vamos a tener que enfrentarnos a él en el final. Ok, no sé si yo, no sé si esto me convence demasiado. Cuidado, seguidme. Confía en el instinto cochino. Sí, vos corre, yo te sigo. ¿Cómo me llamaste? Corre, porquito, dije. Sos un porquito, ¿no? Sí, un porquito. Aquí, vamos. Listo. Listo. Hay un botón. Y esto, se supone que lo tenemos que tocar. Press, ahí está. Ahí no. Abre la puerta. ¡Ah, listo! Abre la puerta, listo. Entonces vamos bien, vamos bien, vamos bien. Eso espero. Síganme. Se abrió la puerta ahí, ¿ahora? Para allá, para allá, para allá. Está Javi. Oh, oh. No, 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 no. No me digas que se va a desaparecer. No. Tenemos que ir a la fábrica de juguetes. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Eh, no sé si yo quiero ir a la fábrica de juguetes. Porque ya soy un juguete. Vos sabés lo que pasa acá, ¿no? Pues que aparece Katnab, ¿verdad? Alguien va a aparecer. Bienvenidos a mi fábrica de juguetes, nos dice el que lo maneja. Dice, vamos a crear un juguete. Ay, no. No sé si quiero crear un juguete. Vamos a tener que... Eh, dice, empecemos. Tengo algunas frutas. ¿De cuál es una trivia? Oh, ¿cuál es la segunda? Es la segunda. Sí, el segundo. Playtime Co. Ok, perfecto. Vamos bien. Estamos bien. Por favor, respóndanlo todo bien. Eh, ¿en qué año se creó? El 84. ¿Lo sabés o te lo inventaste? Sí, 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 sí. ¿Qué te crees? ¿Qué te creías? Es que le hiciste muy convencido. Entonces dije, se lo está inventando. ¿Cuál es el número de experimento de Hagi? Eh, oh. 1170. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Cómo sabés tanto? Pero porque me he pasado todos los Hagiwagis. Yo también me pasé todo y no me acuerdo de algunas cosas. ¿Qué azulejo de color no está presente en la sala principal? El verde, el verde. No llego ni a terminar. ¡Loco! ¡Tan difícil! ¡Tan difícil que son re fáciles! Sí, bueno, pero no sé. ¿En qué año se creó Hagi? Eso no lo sabía. ¿Cuándo se lanzó el capítulo 1 de Poppy Playtime? El 12 de octubre, creo. ¿O el 9? A ver. El 12. El 12. Sí. ¿Ves? ¿Qué? Bien, no fallamos ninguno. Espero que nuestro amigo tampoco. ¿Cuándo se...? Eh, eh, en mayo. ¿Fue el 5? Eh, creo que sí. ¿O el 12? Creo que el 5 o el 12. Bueno, mira, yo como el 5, pero... El 5. ¡5, vamos! ¡Eh, ese sí me lo sabía! ¡Ese sí me lo sabía! Eh, re pros, eh. Ok, termino. ¿Cuándo se lanzó el tiempo de juego del proyecto? El 28 de junio. Project Playtime. 28 de junio. Ok. Ah, no. Era diciembre. No, fallé una. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Fallamos solo una. ¿Quién es la mejor criatura sonriente? Catnap. Sí, Catnap. Correcto. ¿Hemos ganado todo? Pues, lo hemos hecho bastante bien, eh. Eh, lo pasamos los tres. De hecho, sí. ¡Vamos! Realmente te he quitado un poco de vida por cada respuesta incorrecta. Ay. No. No. ¿Qué pasó? Creo que tenemos que ir a la estación de tren. ¿Así nos podemos escapar? Ah, no. Al lugar de la electricidad. No, al eléctrico. No, esto es igual al chapter 1. Ok. Vale. Eh, es por aquí, supongo. Creo que es por aquí. Eh, no. Realmente sí. Creo que sí. Sí, es por aquí. Sí. No. No. ¿Es por aquí? Sí, sí, sí es por aquí. Sí, sí, sí es. Estoy llegando. Estoy llegando. Es que no sabía realmente si era por aquí o no. Porque es que literalmente me daba confusión. Ahí está. Llegamos bien, llegamos bien. Con cuidado. Listo. Acá para la derecha. Estoy llegando, he llegado, he llegado. A ver. ¿Cómo que? Tú ves para uno, yo voy para el otro. A ver. Presiona el botón. Listo. Ahora. ¿Qué otro botón hay? Este y el botón azul. Listo. ¿No? Listo. Sí. Lo hicimos. Perfecto. Listo, ahora tenemos que volver, supongo. Eh, supongo. ¿La salida? ¿Ya está? Ok. Creo que sí. Pará. Creo que sí. Vas a tener que agarrar el bate. Vamos a tener que enfrentarnos a Hagi. ¿Luchar contra Hagi? Ah, pues no. Contra Katnab. Ok. Yo suponía que era Katnab. Ok, con cuidado. Vamos a ver cómo nos atacan. Ah, que nos tira Katnab. Pequeños Katnab. Listo, listo, listo. Ok. Le vencimos el primer. Así que cuidado. Ok. Ah, que tira láser. Ok, pero esto va a ser fácil. Listo. Listo. Listo, otro Katnab. Listo. 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 Ya está. Derrotado. A ver cuándo se cansa. Ahora, ahora, ahora. Ahí está. Dale a Katnab. ¡Ay, no! Me ha golpeado. ¿Te dio? Me refuerzo, además. A ver, con cuidado. Ahí está. ¿Cuánto le queda? Le queda la mitad. Le queda la mitad. Sí, corre, corre, corre. En el siguiente lo bajamos. En el siguiente lo bajamos. ¡Ay, no, me dio! No, Dani, Dani, Dani. Listo, listo, listo. Con cuidado, con cuidado. Voy bien, voy bien. Maldito. Ahora nos tirará Katnabcitos de esos. Sí. Ok. Acá viene uno. Ahí está. Listo. Perfecto. Le doy, le doy, le doy. Toma, matazo, maldito. Che, no me sacó nada de vida. Estaba diciendo, me está sacando vida, pero al final cuando lo vi no era tanta. Listo. Cuidado, Evelyn. Ok. Hay que derrotar a esos pequeños Katnabs. A los pequeños Katnabs. No, no, no. Al mayor. Vamos contra él. Dale, dale. Le falta poco. Cien, noventa, setenta. ¡Derrotó! ¡A tu casa Katnabs! Míralo. Listo. Lo hicimos. Está un poco... Está un poco... Quedó balanceándose. Chicos, tenemos que ir. ¿Cómo que la puerta no lleva nada? No lleva nada. ¿Cómo que no hay esto? Hay que ir a la estación de tren, dice. No, no, no me digas. Y no va a aparecer Hagi. Ok, esta es la estación de tren. ¡Ay, no! ¡Katnabs! ¡No! ¿Qué le va a pasar a Katnabs? Dice... Tenemos que salvarlo, supongo. Vamos a salvarlo. Vamos a salvarlo, sí. ¿Pero cómo se salva? No sé. Ok, dice... ¡Dejadme ir! Hay que salvar a Katnabs. Sí. Hay que salvar a Katnabs. Dice... ¡No, tú eres Evil! No, no, no es Evil. No, no, este no es malvado, ¿no? Dice... Dice... Los voy a dejar ir, lo prometo. No intentaste lastimarnos, dice. ¿Lo soltamos o no lo dejamos? ¿O no lo soltamos? ¿Lo soltamos, lo soltamos? Sí, lo soltamos. Ok. Tenemos que votar seguramente ahora. Así que... Sí, vamos a soltarlo. Yo creo en las segundas oportunidades. Bueno, liberemoslo. Libérenlo. Listo. No está votando la otra persona. No, no. No va a atacar, ¿verdad? Espero que no. Por la duda, preparo la espada. Vamos a desatar al gatito. A la Katna. Muchas gracias por dejarme ir. Déjenme ayudarme. Y dice... Tienen la palanca y metanse al tren. Ah, nos va a dejar... De verdad. Eso parece. Ah, bueno, bien. A ver, ahí está. Y subámonos al tren. Ok, supongo que hay que subir así, ¿no? Ah, no. Entre, tren. Ahí está. Ahí entré. Dice, lo siento por todo. Adiós, amigos. Hay que creer en las segundas oportunidades. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a casita! Adiós, Katna. ¡Sí! Hemos salvado a Katna, Pebelín. Y nos fuimos a casa. ¡Nos vamos!